4 jóvenes fueron asesinados en San José Guayabal la noche del martes. Los jóvenes salieron de su vivienda hacia un rezo, pero jamás llegaron al lugar. Dos de las víctimas son de una misma familia. Habitantes del lugar indican que la zona es tranquila, pero que pandilleros de otros lugares llegan a delinquir al lugar. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía ya se encuentran en la zona para iniciar las investigaciones. Con imágenes e informes de Nancy Alonso, informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo.